Bueno, pues estoy todo lo bien que se puede estar después de haber sido campeonas del mundo hace 16 días. De hace 10 días estar renovado por 4 años más, más el que me quedaba 5, con una remuneración mayor. Y después de hoy ser cesado, creo que injustamente. Bueno, ha sido una breve reunión con Pedro Rocha, con el secretario y con la vicepresidenta de Igualdad. Breve y la explicación, bueno, cambios estructurales. ¿Y qué has dicho? Bueno, pues que después de 17 años en el fútbol femenino, después de todo lo conseguido, después de dejarme la piel como un trabajador más de la federación, como mucha gente lo hace, pero sí que tengo la conciencia tranquila porque sé que he quedado el 100% cada día de estos 17 años, pues que no lo entendía y que no lo veía merecido mi cese. ¿Te quedaba un año de contrato, más ese anuncio que hizo Luis Rubiales? ¿Habéis llegado a un acuerdo con la federación a la hora del despido, del finiquito? Bueno, a partir de ahora ya no es tema mío, es tema de los abogados y de negociación. ¿Te lo esperabas? No, la verdad es que no, yo iba con otra idea. ¿No te lo esperabas? Yo iba con otra idea. ¿De verdad? Bueno, al final siempre te queda la ilusión y sobre todo la esperanza del buen trato que siempre he recibido. Y sobre todo porque, bueno, me veía con fuerza y con ganas de disputar por primera vez una Nations League, hay unos Juegos Olímpicos en los que si la clasificación hubiera sido como en el pasado ya estaríamos clasificadas para esos Juegos Olímpicos, me motivaba mucho como deportista, ahora como entrenador, de poder estar en los Juegos Olímpicos de París, claro que sí. ¿Han nombrado a Monse Tomé, que era tu mano derecha, qué te parece? No sé si has hablado con ella. Pues merecido sí, la he felicitado. Creo que es merecido, que tiene la capacidad para hacerlo muy bien. Esa asamblea yo realmente no sabía muy bien a lo que iba, pensábamos que íbamos a vivir una dimisión. Y luego creo que mucha gente se habrá encontrado, se puede sentir reflejada en una situación en donde hay muchísimas más personas, en donde tú estás en primera línea, en donde el discurso de tu jefe, que es el presidente, en mucho va dirigido a ti. Además en ese momento está haciendo público que te está renovando y que está valorando tu trabajo, que está reconociendo todo tu trabajo, que eso sí que lo aplaudí. También aplaudo una gestión, que no nos tenemos que olvidar de la gestión que se ha hecho en la Federación desde 2018. Está claro que yo no voy a aplaudir ni los gestos que hubieron en Sidney, ni muchas de las palabras que se dijeron allí. Y además es bastante complicado con 140, 150 personas más que se levantan y aplauden, ser el único que te queda sentado y no aplaudir. Es realmente complicado, aunque después cuando sales, que estás un poco en shock, haces una reflexión y dices, pues esto yo no lo hubiera aplaudido. Y luego en cuanto a Jenny, a ver, a Jenny la conozco hace 16 años. La he visto ser niña, hemos evolucionado juntos en el fútbol. La he visto hacerse una mujer y un referente mundial. Ha hecho un pedazo de mundial. Y la verdad es que sé que lo está pasando mal. Sé que lo está pasando mal su familia. Y yo sé que ella también está esperando que pase todo esto. Y bueno, pues que todo lo que ha pasado a partir de ahí se olvide pronto. ¿Has hablado con ella en estos días? No, no he hablado con ella. Ni por mensaje, ni llamadas, ¿no? He desconectado bastante del teléfono porque, claro, pues... Pero sabes que está mal porque te llega que está pasando mal. Sí, sí, sí. Y es algo que no me gusta. Si volvieras a hacer ese comunicado, ¿crees que nombrarías explícitamente a Jenny? Porque al final había dos protagonistas. Uno era Rubiales y otro Jenny hermoso. Bueno, Jenny sabe que he estado con ella siempre. Claro, pero mucha gente ahí fuera no lo sabe. Ya, ya, bueno. Lo sabes tú y lo sabe Jenny, posiblemente. Pero mucha gente ahí fuera no lo sabemos o no lo sabían. Y ella lo siente. Además, hemos tenido muchas conversaciones en este mundial. Ella ha sido pieza clave. Ella me ha ayudado mucho y yo pues también he puesto todo en mi parte para que hiciera el mundial que ha hecho. Y la verdad es que estoy súper orgulloso de lo que ha hecho. ¿Con Rubiales has vuelto a hablar desde la asamblea? ¿Alguna conversación desde la asamblea? No, desde la asamblea no. No hemos hablado. Ese comunicado que dice Jenny que no lo hizo, no sé si tú tenías noticia de que alguien le dijo estas declaraciones o... Porque me ha parecido que no me ha quedado muy clara la respuesta. La respuesta es clarísima. No tenía conocimiento de esto y lo que dice Jenny pues será su verdad. Bueno, pues lo primero que te saldría es descansar. Pero yo si mañana pudiera poner las botas de fútbol y salir a un campo a entrenar estaría encantado. Porque es la profesión que amo. Creo que es lo que mejor sé hacer. Y es lo único que he hecho hasta el momento para vivir. Y es lo único que he hecho hasta el momento para vivir.